¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Viene dentro de la biblioteca que está en la página del botoncito rojo Se llama YouTube Studios Es una aplicación que le dan a los criadores de contenido Para que no les cargue la corneta copyright Y nada más es la parte, el intro A veces, a veces cuando no se nos olvida por aquí Ponemos música de fondo dentro de los streams Que normalmente es cortesía de puerco golos Pero bienvenidos a este nuevo episodio de Retro Game Ya llevamos 30, 30 Para toda la gente que vea este episodio en el futuro Nos estamos poniendo al corriente en YouTube Hay varios videos que aún no se estrenan Que solo han pasado en vivo aquí en la plataforma del botoncito morado No puedo decir nombres porque automáticamente la plataforma del botoncito rojo Casi casi desmonetiza todo Dice, no les podemos hacer promoción a la competencia Pero así está el show Ya saben aquí, todos los videos que son en vivo Los estamos haciendo en la plataforma morada Y unos días después Se pasan a YouTube La idea es que lleguemos a un ritmo Donde si el estreno es por la plataforma morada En uno o dos días máximo llegue a YouTube Ahí le estamos echando ganas De hecho hay muchos videos que están pendientes Ahí junto con Tebex Tebex me está echando la mano con la edición de los videos de Mexicali Todavía faltan muchos videos Por estrenarse alrededor de Treinta, algo así Inclusive todavía están pendientes De estrenarse los últimos tres videos de Retro Game comentado Si quieren estar al corriente Si quieren estar En lo mero, mero Bueno, aquí saludando a toda la banda Con todos los presentes Los pases un ratito Aquí a la plataforma morada No necesitan crear cuenta No necesitan nada Simplemente si quieren ver el contenido Es igual de fácil Que estar en la plataforma roja Muchos me dicen Es que ya es mucho desmadre No me gusta esa plataforma Es la única plataforma que tenemos Para estar haciendo las cosas en vivo Porque YouTube se pone mal mamón Y hay veces que dice No, tu contenido no me gusta Lo vamos a desmonetizar Y si pasa Después de siete días Te lo activo El problema es que Después de siete días El contenido Lo ve muy poquita gente Pero muchas, muchas gracias a todos A todos por estar aquí Vamos a hablar hoy De Si mal No recuerdo Si La memoria no me es infiel Vamos a estar hablando De un caprichazo Un caprichazo Si, pero caprichazo Que se aventó Lex Dentro de Retro Game Ahí vamos a empezar el programa De Retro Game A ver Que según yo es el número 30 Y mientras empieza Y está corriendo la intro Pues muchas gracias a todos A todos Por Por este Por apoyar Dice Matorral Faltan Unos nochecitas Si Si De hecho Este Los vamos a ir liberando Ahorita poco a poco Agarramos una rachita De estar liberando Contenido diario Matorral En YouTube Y créeme que A veces no es tan bueno Porque De una media que teníamos Hubo videos que no los veía Ni el 10% de personas Quizá por el horario Quizás por el contenido Quizás porque El algoritmo no recomienda Son muchas Muchas cosas También este A veces A veces Es muy difícil Grabar un contenido Para este El resultado Ahí vemos Este Como entra Lex Lexa Escenografía A ver Quien va a salir Quien es el siguiente En salir Ah mira Esa chamarra Me la dieron en producción Como Como le Le jalo la mano Muchas gracias Este Giz Ay no alcanzo a ver Pero ahorita Te leemos por acá A ver A ver Debe de salir aquí José Cirilo Ruiz Jiménez Muchas gracias Por el follow Muchas muchas gracias Por el follow Si efectivamente Es el juego De TurboGrafx Platicando con Tex Me dice Ese Golden Ax Que es De que plataforma Es Es de PC Engine Me dicen Nah Mames Sacan mamadas Que nadie más Va a conocer Esa era la idea También de Retro Game Presentarles juegos Desde Puerto Rico Uff que rico Mi nombre es Cirilo Soy fan de la WWE Seguramente Te Tendrías Mucho Mucho Que platicar Con el buen Mike Ortiz Soy fan De Jim Carrey Shrek Scooby Doo Disney Y Chavo Y Chavo del 8 Muchas gracias Espero que también Ya después Seas fan Del canal De Tibutrol Pero Como les comentaba Aquí Fueron de esos días Que Este fue un Contenido Que el ex Tenía programado Desde hace Mucho 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 Tiempo Y difícilmente Hubiera pasado En Algún otro Canal De hecho También es un Gameplay Que está pendiente Allí En Broder Que seguramente Pasará En fechas No muy lejanas Porque ahorita Estamos abordando Más Contenido Que sea De Genesis De Playstation De Dreamcast De PC Engine Vamos a mostrar Esta parte Aquí Este Algo Algo Que ustedes Quizá Notaran A ver Si mal No recuerdo Ahí estamos Justo 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 Era lo que Les iba a comentar Si ustedes Recordarán En episodios Anteriores Hacia falta Adrián Estuvo El ausente Unas Cuantas Semanas Es más Aquí lo voy a Balcón Ya Chingue su madre Chingue su madre Adrián Se ausentó Unas semanas Se fue A Europa Por unas semanas Pero Él Él Pidió permiso Me parece Que para irse Dos semanas O sea Cabrón Se agarró Tres Y Por mame Por mame Pusimos Que En el programa Yo lo fumigaba Así como Que ya se fue Vamos a fumigar Y Hace dos capítulos Salió Que yo Salía con el insecticida Lo rociaba Que no era insecticida Era Sprite para pelo Por eso Por eso Agarro Y lo he hecho Bien madres Allí En el estudio Porque Realmente No era insecticida No era Ningún químico Dañido Lo mostré Lo agité Y el día Que regresó Se hizo De mame Ya todo esto Estaba planeado Se hizo De mame Que le iba a decir Me la pela Tu insecticida O algo así Y le iba a mostrar Y ahí también Muchas gracias a todos El buen Gus El extraña Si Sechi En verdad En verdad Yo extraño mucho Esas pláticas Que teníamos Después de los programas Normalmente Nosotros llegábamos A grabar Por ahí De O sea Las grabaciones Empezaban a las 12 Del día Con Gus Llegaba a él Más o menos Como a las 11 Nosotros llegábamos Como 9 y media 10 de la mañana Pero Gus Básicamente Llegaba Entraba al set Se maquillaba Leía el guión De lo que Más o menos Eran las pautas Para el programa De ese día Y Esa interacción Era muy poquita Porque llegaba Y nos saludaba ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días A ver El guión Lo leía Ahorita Y mientras Estaban camerinos Él lo estaba leyendo Mientras lo maquillaban Y ya llegaba Bien filocito Para este Sentarse Todo ese rollo Terminando Ahí hiciera Ya cuando Platicábamos Y A ver Ahorita Voy leyendo Fer Bulking Guy Muchas gracias Por el follow Muchas muchas gracias Por el follow Turbo Man Dice Ese es el Y ahora si voy leyendo Y me disculparán A veces me tardo En leerlos Pero es que yo estoy viendo La repetición Porque desde la ventana De que estamos Ahorita haciendo Esta madre Me aparecen Las letras muy chiquitas Y pues ya estoy Medio Medio viernes Ya estoy Medio viernes Pero aquí a todos Los estamos leyendo Muchas gracias Por sus follow Muchas gracias Por también Todas las formas Que ustedes Tienen y saben Para apoyar el canal Jorge En bits Extraño Los tres Vulgares Del vulgar De impuntos Aquí este Luz nos hace Un Este Juramento Solemne Y Y como te comento Esta parte De que Adrián Acababa de regresar De hecho La producción Si estaba enojada Con él Porque Dijeron Wey Te agarraste Puto tiempo Que tú quisiste Y a nosotros Nos dijiste Que era menos Y ahí Nosotros estuvimos Abogando un poquito Por él Así de Perdonen A nuestro muchacho Está pendejo No sabe lo que hace Porque Si Esa 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 parte Nos Nos Centramos en sacar El contenido Lex Y yo Y este Era un caprichazo Que quería jugar Lex Legendary Axe Es un juego Que a él Le gusta mucho Creo que Si mal no recuerdo Es Creo que Un top 5 De sus juegos Favoritos Y Qué chingados Va a mencionar Estas Madres Pero también Eso era para Para mí Lo bueno De Retro Game Era De hecho Creo que lo mencionamos En el capítulo De King of Fighters Retro Game También fue De alguna forma Inspiración Para las A ver Depende Para las difuntas Tibu News Que ya Tiene más de tres meses Que no ha habido Tibu News Y mañana Tibu Troll Amenaza con dar Un triste Comunicado Ya veremos Era esta parte De mostrar videojuegos Que difícilmente Verrán En otros lugares ¿Les suena El eslogan De Retro Game Y Tibu News Era de mostrar De no todo Es Mario Bros No todo Es Halo No todo Es Zelda No todo Es Nintendo Era mostrar De si eres Videojugador Seguramente También habrá Cosas Que Solo tú Conoces O que Muy poquitas Gente A tu alrededor Conoce Y estaría Chido Que más Gente Las conociera En este caso Legendary Axe Es Para la gente Que tuvo TurboGrafx Es un título Que recordarán Mucho Y Pues que chido Que exista Un programa Donde Se le puede Hacer Un capítulo Especial Completito Que onda Nio Como andas Dice El comunicado Triste Es que vuelven Las Tibu News Raza Ahora si Ahora si Mañana Prometo Que van a ser Las Tibu News Más largas De la historia Y este El comunicado No lo voy a dar Yo Porque yo De hecho Estoy muy En contra De lo que Tibu Troll Va a hacer Pero Como diría Es mi canal Y te chingas Chispas Gaming Que hubo Dice Pero Esta parte Esta parte Que estamos Aquí mostrando De hecho Más adelante En el video Vamos a ver Este Un compilado De joyitas Que mostramos En esta ocasión En que Entonces Legendary Tiene Muchas inspiraciones En otros Títulos Llámese Kadash Llámese Un poquito Poquitito Golden Axe De hecho Es esta parte Más Inclusive Yo diría Hasta Un poquito Tiene un toque De Castelvania Del clásico Castelvania Que Ustedes Me van a Disculpar De lo que Voy a decir Voy a decir Un atrevimiento Pero A mi me gustan Todavía más Los Castelvanias Con este estilo Más estilo Conan El Bárbaro Symphony of the Night Es una joya Pero es ya Como que Otra etapa Quizá Para los que Les tocó Vivir la primera etapa Ese Estilo De gameplay Yo soy más fan Así Castelvania Symphony Metroidvania Todo este Rollo Pero esta parte Más de Conan El Bárbaro Al menos Yo Me entretiene Más O lo disfruto Más Porque también Son experiencias Más Más rápidas Ya cuando Conoces El Metroidvania Puede ser Muy rápido Pero Quizá Es un Gameplay Un poquito Más Alargado Por la Exploración Deje de dormir Dice Seichi Dice Incluso el personaje Se parece a Castelvania Darkgate Con estilo De bárbaro Exactamente Y a mí me gustaba Mucho Esa parte Quizá Eso dura Hasta Castelvania 4 Porque Ya este Drácula X Entonces Esta Versión Que tuvimos Para Estamos Viendo Este Arrastan Que también Es Un gameplay Muy Arcade Muy Arcade De hecho Si hay Muchos Títulos Que se Parecen Mucho A esta Época Ahí Vemos Una Mantícora Según Yo Si es Creo Que Una Mantícora Y Es esta Parte De que Todo aquel Que le gusten Los videojuegos Y los disfrute Que no Conozca A Legendary Axe Pues Taria Padre Que le diera También 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 Los de estilo Gótico Se ve Chilos Pero Se entiende Que son Totalmente Diferentes En estética Ahí te va Neo Esa es La Parte Que No me Gustaba De un Inicio De symphony Of the night Ese cambio Drástico De Mucha Testosterona Mucho Barbarismo Mucho Mucho Inspirado En el arte De Frank Frazetta O de Arnold De Arnold Schwarzenegger Musculo Testosterona A mi no me gustaba De symphony Of the night Que todo era Más Exquisito Más Andrógino Más Elegante Más Sutil A mi no me gustaba Tanto Ya después Con el tiempo Como se volvió Un género Y Fue canon Y ya de allí Hasta la fecha Se quedó Ese estilo Ya como que Aprendes A valorarlo A disfrutarlo Pero en un inicio A mi no me gustaba Tanto Ahí si tengo que ser Este Muy Muy honesto Y también quizá Sea por Mi historial O mi bagaje Dice se congeló No Aquí seguimos Seguimos Baffles Por ejemplo Esa parte Es media rara Nio También Porque por ejemplo Hay grupos Que Según acá Bien Satánicos O bien Malos Y todo eso Y no se los crees Y quizá Mucha gente Se lo tome Muy real O muy honesto Porque también quizá Su bagaje No está Tan metido En ese rollo Por ejemplo Voy a poner este ejemplo Y espero No se ofenda A nadie O sea Consideraban En su época Que Por ejemplo Marilyn Manson Era muy satánico Muy este Muy malo No Quizá estéticamente Era muy Disruptivo Pero para la gente Que estaba más clavada En otro tipo de música Dice Ese güey No tiene nada De satánico Es más Faramaya Que otra cosa John Max Saludos Saludos Pero son apreciaciones Yo creo que Por sí solo Un Sinfonio de Night Habla No necesita Realmente Recargarse mucho En la estética En la estética Para Ser Considerado Uno de los mejores Juegos del catálogo De Playstation Y se puede disfrutar Se puede disfrutar Se puede disfrutar Dice exactamente Dice A veces se congela Si tienen de esos Adblocks Y Raya Había este Yo hasta ahorita Como no No tengo nada De eso A menos Se me ha bloqueado Piense en aquel Entonces estaba Adele Cuando Bueno Nació Adele Cuando fue este juego Y También eran De estos De estos juegos Por la época Nos tocó jugar Mucho De estos títulos Por ejemplo Jackie Chan Denés Había muchos Muchos títulos Míralo Asesinar vampiros Como todo un animal No como ese señorito De magias Que quizá Cambió Que quizá Cambió para bien Porque También eso Era una etapa ¿No? Un momento Histórico Que Era lo que Empezaba a pegar Ya después Cambió Esta parte Más Este Ya no tanto músculo Sino Elegante O sofisticado O guapo ¿No? Que este Que empezó a ser También por ejemplo Los cambios En el cabello De los Belmont A mí no me gustaba mucho Porque Pues como que el rojo No es un Color que tú digas Ah mira Es muy natural O el blanco ¿No? Que digas tú Ah claro Que sí Este Ese se ve Ese se ve Que no es artificial Ese Ese Tono Y también Va más encaminado A Estética Japonesa De No sé Del Del K-Pop Y todo este rollo Del glam Japonés Que pues Contrasta mucho Con el estilo Europeo Que tenían al principio Los primeros Castelvanias Que eran más de Músculo Testosterona Toda esta cosa Cambiaron los vampiros Tipo Nosferatu A vampiros De Crepúsculo Y ahí te va Bafles Por ejemplo Esto que mencionas Tú Nosferatu De Murnau Al principio Y a eso También voy En cuanto a los cambios Que a veces Se tienen que ir acoplando De acuerdo A las generaciones Al principio Los vampiros En las películas O en la filmografía No tenían Colmillos De hecho Se volvió Canon Que los vampiros Tuvieran colmillos A partir De una película Mexicana Que se llama El vampiro Con Germán Robles Germán Robles Fue el primer Vampiro Que tenía Colmillos En los caninos Y a partir De esa película Se volvió Canon Que todos los vampiros Tuvieran que tener Colmillos Para chupar La sangre Antes Ningún vampiro Tenía Ese tipo De colmillos Y por ejemplo En la película Actual De Drácula De Nicolas Cage Nicolas Cage Tiene Todos los dientes Aserrados Que ese es un Es un tributo A la película Que se llama London After Midnight Donde salía Lon Chaney Y porque también Ese era El primer Estereotipo De vampiros Que tenían que tener Todos los dientes Aserrados Y los dos primeros Vampiros Que tuvieron Los dientes Aserrados Fue Marc Marx Rec Que es el que hace El papel De Nosferatu Y La Extraviada O la Desaparecida Película De London After Midnight Que grabó Lon Chaney Que esa película Se perdió Se perdió En En Un incendio Hubo un incendio En En El área De vestuarios De Universal Y No Han encontrado Hasta la fecha Ninguna copia Completa De London After Midnight Que de hecho También Se volvió De culto Y existe Un grupo De Rock Gótico Que tiene Ese mismo Nombre Y Solo Tenemos Fragmentos No Ni siquiera Son fragmentos Son fotos Del metraje De la película Y esa película Se perdió Pero Históricamente Así han sido Los vampiros Y es una evolución Antes eran más Grotescos Bela Lugosi Llegó a imponer Esa moda Del vampiro Elegante Y Germán Robles Llegó a poner Esa parte De tiene que ser Elegante Y además Debe de tener Colmillos Y Pues creo que La parte De los colmillos Se ha quedado Ya desde Esa época Hasta la fecha El vampiro Tx8 El vampiro Tx8 Usa colmillos Me suena al nombre Creo que Alguien me pasó Una canción De ellos Que le hicieron Un cover Al extraño Mundo De Jacks Sí El grupo Lo encuentran Se llama London After Midnight Y este Es también Una de las Bandas Más icónicas De El rock Gótico O Rótico Con glam Estamos viendo Esta parte Por si no lo conocían Un adaptador Para jugar Este PC Engine Recordemos Que el PC Engine De cajón Solo puedes conectar Un control Y el segundo puerto Era para conectarle Más accesorios Existían accesorios Como este Arcade Stick También su Híjole El Mauricio Sanders El Mario Sanders Mario Sanders Muchas gracias Por este Por tu suscripción Neta Neta Créanme que Se aprecian mucho Y ayudan mucho Y Quizá mañana Tibutero Va a hablar de eso Va a ser un programa Largo 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 Como su chorizo De la escuela Pero ahí estamos viendo También esta parte Del Turbo Booster Que era un accesorio Que vendían Aparte Aparte Para tener Una mejor calidad De audio Para la época El estándar Americano Siempre fue Un tanto inferior Al estándar Japonés En Japón Tenían un poquito Más de cultura Y años De experiencia Para sacar Video Y en América Aquí Pues para bien Para mal El modelo Que nos llegó Con el RFC De Nintendo Se quedó Con un estándar Aquí estamos viendo También otros accesorios Un Turbo Express Hay difícil Que no De el charolazo En imagen Para todos aquellos Que no lo conocían También Este era considerado Yo creo que Esta consola Y el Neo Geo Siempre fueron considerados Como el Rolls Royce Neo Geo En cuestión De consolas caseras Y este En cuestión De consolas portativas En aquel entonces Teníamos Atari Lynx Game Gear Game Boy Ya después tuvimos Wonderswan Neo Geo Pocket Y toda esta parte Pero en aquel entonces Tener esta madre Era Era de Uh La señor francés Y aquí Si te paso Es al revés Mucho Y ahí este Pues era esta parte ¿No? Claro Una consola Bastante cara Bastante Más que cara Difícil Difícil De conseguir Y era esta parte Que tenemos Vamos a llevarlas Al programa Para que se den Las tres Ahí desgraciadamente No la podemos mostrar Funcionando Porque creo que Nos hacían falta Las pilas La producción No las pudo conseguir Pero era más Mostrar el mame De enseñar Lo que teníamos En ese momento Ah Que recuerdos Que recuerdos Mira Nada más Ahí el desmadre Que ya trae de cosas Allí Entre Lex Y Gus Y era de Y saca esto Y saca aquello Y saca el otro Para un programa Que solo estábamos Hablando De un videojuego Pero Era más Mostrar Todo este Este show Ahí este Joder yo Como disfrutaba Sentarme al lado De Gus Y empezar a decir Mamada y media Creo que también A él ahí Lo disfrutaba Y este Como estoy aventando Así Otra cosa Otra cosa Creo que va a haber Algunos Unboxing En Brode Yo creo que aquí También En En Retro En Retro Game Se nos hizo Mucho el mame De estar aventando Cosas Por ejemplo Si ustedes no conocían Turbo Play No solo había Cosas de Nintendo Club Nintendo Se nos hizo mucho El mame De empezar a aventar Las cosas Así como que Dice Ing Neo Fi Ese capítulo Es de hace unos Ocho años No Saludos No tiene Tres años Ese capítulo Ya tiene sus añitos Todavía es de La época Cuando lo hacemos En ¿Cómo se llama? En Televisa Allí en En Beatme Tiene tres años Que grabamos Este tipo de contenidos Todavía fue Antes de pandemia De hecho También gracias A la pandemia Es que Oye De verdad No pudimos Intentar rescatar El programa Porque si Existía esa posibilidad Y ya Después También Falta de Presupuesto Que aunque Querían Era de Pues no nos Alcanza Para mantener Este Staff Y Mejor vamos A estar pasando Series Si señor Así de Vamos a repetir Sailor Moon Hasta el Cansancio A huevo Así de Ah si Ya tenemos La licencia De dos Tres animes Perfecto Hagamos De cuenta Que no existe Crunchyroll O que no existe Netflix O que no Existen un chingo De plataformas A huevo Que va a pegar Si repetimos La pinche serie Hasta el Cansancio Ahí este Ya fue El último El abrazo Que le di A Adrián De Regresaste Culero Mejor pasemos Al chavo Animado Efectivamente Esa fue Una plática Ahí les va Anécdotas De retrogame Esa fue Una anécdota Que Yo recuerdo Mucho Que ya Casi en los Últimos Capítulos Ya casi Por aquí Había gente Que llegaba De Televisa O sea Estábamos Adentro De Televisa Adentro De 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 la Ex casa De Big Brother Pero Big Me Tenía el control De esa área Y ellos Transmitían Para una Concesión Que estaba Haciendo Televisa Y Dentro De Big Me Estaban Sus propios Técnicos Bueno No sus propios Técnicos Eran técnicos Que por sindicato Iban y Trabajaban En esa parte Estaban Cubiertos Sus Sus Sueldos A través De contratistas O a través De terceros Eran De Televisa Pero estaban Dando Su servicio Para Alguien que estaba Pagando una Concesión En este caso Bit Me Ya más o menos Teníamos en cuenta El staff Quien llegaba Quien se quedaba Quien entraba Ya más o menos Tenías una idea De todo el personal ¿No? Pero de repente Llegaban unos Cabrones Que nunca Los habíamos visto Y nos decían Esa persona Es de Televisa Esa persona Es este Es caca grande ¿No? Es caca grande Y de repente Llegaban Gente muy mamona ¿Eh? Por cierto Muy mamona Porque llegaban Y así como que Como que olían A pedo Así Y veían Y nada más Apuntaban todo Y traían a su asistente Y le hacían Le cuchicheaban algo Y decían Apunta esto Ya De repente Un cabrón Se acercó Y nos dijo Ustedes son los Que están Este Lo de los jueguitos ¿No? Buenas tardes Culero Quien eres tú Nunca te había visto Porque tendría Que contestarte Y más Este Que es un pinche Extraño Que en mi puta vida Había visto Y ya nada más Veíamos que de lejos Nos hacían Contésteles Contésteles Porque Y yo así Como soy ¿No? A mí me vale Verga ¿No? No se la voy a chupar Somos los encargados De los videojuegos Para el canal ¿Qué se le ofrece? No pues estamos Viendo todo esto Porque Pues según Nosotros No es tanto Pedo Estar haciendo Este programa Ya llegamos Un pendejo Que nos segura Seguramente Nos va a decir Que juguemos Mario Bros En su En su En su iPad O en su Pinche Mac Así Ah No dijimos No así Ah Es muy fácil Hijo de tu puta madre ¿No? Seguramente Me vas a Me vienes a explicar Cómo funciona Una frame master Para capturar juegos Que Para tecnología Que no Tienen aquí Porque aquí Nada más conocen El puro pinche HDMI Y agarran Y Apuntaban Dos tres pinches Cositas Y se iban A la verga Y ya después La gente De Bitmi Nos decía No es que Estos güeyes Son de Televisa Vienen a hacer Como que No es inventario Pero si vienen A más o menos A ver A sacar ellos Sus cuentas De Pues esto se puede hacer Con tanto dinero Y dentro De sus proyectos Será de ¿Para qué hacen Tanta mamada? Pongan un pinche Video de YouTube Que tienen Que tiene seguramente Copyright Lo que pertenece A un canal De videojuegos Y ya con eso Armamos un programa De videojuegos Y así de Por eso está Tan de la verga El de más Contenido En cuestión De videojuegos Retro En el canal Porque ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a capturar? ¿Quién va a traer Las cosas? ¿Quién va a hablar De ellas? No Si para ser Un pinche genio De televisión Pues no hace falta Cualquier pendejo Que llegue Que te diga Así se deben De hacer las cosas Seguramente Tienes años De experiencia Creando contenido Con Esta chingada Seguramente Me vas a explicar Cómo funciona Un PC Engine O un TurboGrafx Y cómo conectarlo aquí Seguramente Me vas a explicar eso Cuando Bit.me Ya estaba a punto De valer madre Por este Cuestiones ajenas A nosotros Ahí sí Puedo decir Que fueron cuestiones Ajenas a nosotros Porque El contenido Le iba muy bien De hecho Era de lo que mejor Este Sería en el canal Esos mismos Pendejos Llegaron con la propuesta Milagrosa Milagrosa Decían No, no, no Este canal Gasta mucho dinero Nosotros tenemos La solución Y tenemos El salvavidas El El Rescatabarcos Ah, chinga ¿Cuál es? El chavo animado No, hombre Esa madre La pasas en todo En cualquier puto lado Fun La audiencia Se va Hasta el cielo Es más Así Así lo dijeron Es más Podríamos pasar Veinticuatro horas El chavo Y esa madre La verían Las veinticuatro horas Y así de Y de allí Se agarró un mame Dentro de Bit.me Que Para todo esto Pues ya mejor Pon al chavo Ya mejor ¿Para qué quieres Hacer tus mamadas De rescatar el canal? Lo que sea Pon al pinche chavo Y Después de Bit.me Fue lo que intentaron hacer Revivir O mantener el canal Con el chavo Con este Sailor Moon Con Caballeros del Zodiaco Que lo malo No eran las series La gente las podía ver Por novedad Por nostalgia Por Mil cosas Su pedo Fue que Las pasaban Y las repetían Hasta su puta madre Ahí vemos ese Madre así de Guácala ¿Te gusta el chavo? A mí nunca me ha gustado El chavo No me gusta El chavo No me gusta Cantinflas No me gustan Ciertas cosas De Televisa Excepto Alame Pero ahí era de Ponle tú Que sí sea bueno Ponle tú Que sí le gusta A la gente Pero si se lo pasas O le pones Como que Esta es la única Propuesta que tengo Pasar Treinta capítulos Durante Noventa días Dices tú A chole A chole No mames El chavo original Me gustaba El animado No Yo he visto Muy pocos De los dos Pero Sí llegaron Con esa propuesta Así de Sí o sea Lo que tú Y que Y que conste Que lo sabíamos De antemano Televisa O Beatme O Retroplay Todo En En origen No estaba Pensado Para Ser un Canal O un Contenido Que educara Que Fomentara Descubrir O conocer Cosas nuevas Eh Para ellos Para su Cabeza De gente Que se dedica A hacer Negocios O que se dedica A hacer Programas Era de Dame cualquier Cosa que tenga Pendejada A la gente Y si es Cagada O no O sea No importa Aquí tenemos Al chavo Ese es el más Claro ejemplo Es una Inlicencia Que pagamos Por tanto Pinche tiempo Y hay que Pasarla hasta Dentro De un comercial Y al final Pues también Esa parte Se vio ¿No? Porque Florinda Mesa Cuando se terminó Ese contrato Con Televisa Yo dijo Chengas a tu madre Mejor me llevo Mi producto A otro lado Al fin Es un programa Que ustedes Toda la vida Me han vendido Que se vende Solo Al grado Que querían Inclusive Creo que hasta Generar su propia Plataforma Querían hacer Algo así Como un Netflix Donde vamos a pasar Al chavo Las 24 horas Podrá sonar Muy bien Podrá Entretener A mucha gente Pero al final Creo que Sería Cansado O aburrido Y muchas Que les Hables De consolas Que les Hables De franquicias Porque dentro De su visión Es Y a qué hora Vas a hablar De Mario Bros Y a qué hora Sale Halo Aquí O qué A qué hora Pongo Este A Mario Bros En mi Mac Pa' qué Le haces a la mamada Pues vamos a ser Todo pirata Todo culero Así la gente Ni lo va a ver Y es así Sí quizá la gente No lo vea Pero Nosotros Tenemos esta responsabilidad De Si esto nos Dedicamos A esto Estamos preguntando Y aparte Lo tenemos Pues por qué Vamos a estar Haciendo marranadas Pero Así estuvo Este Este show Banda Les comento Rápidamente Porque ya nos vamos Este De hecho Me parece que Tebex va a hacer Por ahí Este Sucesos Este Sus videos Que no sabemos Cuántas pinches Duras Cuántas horas Vaya a durar Todo depende De qué tanta pila Traiga Y que si no Le 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 panchita El día de mañana La tirada Es que Salgan Las tibunidos Más largas De la historia Yo les voy a dar Unos Este Spoilers Es algo Que El escuelo Quiere hacer Por capricho Porque Realmente Hacer un contenido Tan largo De ese tipo Quizá no convenga Tanto al canal Y convenir No tanto En lo económico Sino Dentro de las mismas Directrices Que está siguiendo Las plataformas De hecho A veces Hacer un contenido Tan largo Es Perjudicial Para un canal Porque Menos promoción Te hacen Menos interacción Se tiene Con Con los nuevos Suscriptores Y Genera más Este Datos De almacenamiento Que Que el sitio Dice Si esto no deja varos Si no hay suscripciones Si no hay Este Bits Si no hay Este Donativos Dentro del canal No me interesa Recomendarlo Muchas gracias Me vale madre Tu contenido De tres horas De dos horas De una hora Pero Si no me deja varo No lo voy a apoyar Y lo vamos a ir enterrando Dentro del algoritmo De las plataformas A veces No es tan bueno A menos De que ya tengas Una comunidad Ganada O que estés haciendo Algo Tipo podcast O podcast Llámese nochecitas Llámese algo más Que ya está Con una comunidad Ganada Que la idea También Es de que esa comunidad Crezca Y Sobre todo Generar contenido Que se ha grabado Es La muerte Hay Videos Que se hacen Más como para contar Una Experiencia Un lugar Desconocido Que en ese sentido Se puede disfrutar O ver En cualquier momento Pero Cuestiones Por ejemplo Como las TV News Que es estar hablando De lo que sale hoy Lo que se muestra hoy Quizá el interés Baja Dentro de una semana Y Esa también es una parte Que yo Tengo mis asegúnes Y de hecho El escualo Lo va a demostrar Mañana Porque va a ser Un contenido Que estaba Destinado a verse Desde hace tres meses Y que hasta la fecha Sigue siendo vigente Increíblemente Es esa parte De mostrar La crem De la crem De contenido Que difícilmente Se podría mostrar En otros lados Pero que Quizá por el algoritmo De YouTube Es No me interesa Que sea tan largo Vamos a ver Vamos a ver Otra cosa Y de hecho Dice este Esbeto Pongan al chavo Te lo apuesto Cabrón Aquí dentro de Twitch Debe de haber Un pinche canal Que tiene Más de mil vistas Y está pasando Series Estilo chavo Del ocho Las veinticuatro Horas del día Y ese tipo De canales Que no están Creando contenido Que lo único Que hacen es Robarse el contenido Que tiene copyrights Y que quizá La plataforma Les vale madre Y estarlo pasando Y estarlo pasando Día y noche Genera más Tráfico Genera más Vistas Genera más Suscriptores Genera más Ingresos Para los creadores Que en este caso No son creadores Simplemente son Gente que abusa De las bondades De la plataforma Y está Sacando varo Simplemente por Tener una computadora Prendida Y son esas partes Que uno dice Ay porque la vida Será tan injusta Pero la idea es De mañana Va a haber Tivo News Más largas De la historia Y El escualo Terminando Esas Tivo News Va a dar Un aviso Este Que yo no estoy Muy de acuerdo A mí sí me rompe El cocoro Porque es mucho Tiempo Invertido Pero él va a dar Sus motivos Del porqué Pero bueno Dice Recuerdo que había Dice muy importante Que en ningún lado Había salido A lo mejor Ya la vemos mañana Sobre todo Johnny Alex De muchas cosas O sea Y eso también Es lo que me brinca A mí Yo esperaría Que la gente Llegue por primera vez A ver Las Tivo News 70 Porque seguramente Va a ser Va a haber cosas Que no vean En otro lado Pero La misma plataforma Hace que Ese tipo De contenido Es Ya queda enterrado Ya Ya lo que Mostraste Y vieron Hace unas semanas Ya no me interesa Promocionarlo Porque ya no me deja Ingresos Como plataforma Pero Mañana Seguramente Después de las Tivo News También nos quedaremos Un rato Platicando Con la banda Y todo este aspecto Pero este A ver A ver con que nos sale El escualo Porque también Él este Y que conste Y también Esto es algo Que quiero Mucho Aclarar Yo siempre He tenido La visión De hacer El contenido O hacer Lo que hago Llámese Nochecitas Llámese Noches en Bulgaria Llámese Tivo Tours Llámese Sed de la Mala Llámese Platicando Con la banda Llámese Como se llame Siempre he tenido La intención De hacerlo Como un Medio De expresión Es esa necesidad Que uno tiene De interactuar Con ustedes De cotorrear Con ustedes Yo muchas veces Muchas muchas veces He tenido Créanmelo Por aquí está Tebex Por aquí está Niño Que no me dejarán mentir Muchas veces Uno llega Cansado Futeado Bajoneado Deprimido Fastidiado Emputado Por cualquier Una Causa ajena Y el hecho De hacer Extremo Hacer contenido Platicarlo Con alguien Leerlos A ustedes Y todo este Asunto Ayuda Y es hasta Cierta forma Terapéutico De ambos lados De este lado Platicarlo Con ustedes Y del otro lado Ustedes Escuchándolo O identificándose O riéndose O encabronándose Junto con uno Nunca ha sido Con la intención De Me voy a ser rico O voy a ser millonario Porque La neta No 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 llegamos A esos Niveles Que ya pueda decir Se cancela todo Me vale Verga Este La vida Laboral O la vida Adulta ¿No? Este Siempre ha sido Con este Deseo De compartir Y crear Y la retribución Económica Que se llega a tener Después Sea mucha Sea poca Es un resultado No es una meta Es un resultado Y en este caso Creo que Nos vamos a tener Que adecuar A Las nuevas Tendencias Si así se quiere decir Para poder Seguir Generando Contenido Que a mi Que a mi Me interese Hacer ¿No? Porque también Podría yo decirles Pues voy a hablarles De cosas Este Populares ¿No? O sea Voy a hablarles De cosas Que sepa Que me van a Generar Vistas O likes O más Suscripciones Pero No es mi Deseo No es mi Deseo Honestamente Creo que Siempre Me he caracterizado Yo por ese Lado De Lo que yo Quiero decir O hacer Quiero Sonar Honesto No voy a hablar De algo Porque me quieran Pagar O patrocinar Simplemente Es Lo quiero Expresar Y si eso A la larga Deja algo Bueno Pues chingo Va a ser a las once Porque ya picó La curiosidad Lo quiero ver Dice Retumón Esa es otra Porque Digo Me vale madre Aquí les voy a comentar Me vale madre Quien gane mañana Pero me gustaría Ver el partido Nada más Porque este Ojalá Ojalá y ganen Los tigres Pero yo creo que Si va a ser Después de las once Porque ahí les va La idea es de que Se grave Y pase después Como siempre pasa A youtube Y la idea Es de que Se van a enterar De primera mano Los que estén En stream Ya después Habrá gente Que le caiga De novedad Y que diga No lo pude ver No esto y el otro No supe Por qué O me enteré Ya después De un mes Después Que no va a pasar Tanto así Porque Mañana les digo Que este El escuadro Tiene un anuncio Importante Quien va a jugar Mañana Mañana se juega La final De fútbol mexicano Chivas Contra Tigres Y yo pienso Que ojalá Y ganen los tigres Que está cabrón Pero no imposible Pero Pues mañana Mañana También voy a Esa Esa también Es la otra Y esa quizá Es la más importante Más Más Destacable De todo esto A veces Más allá De hacer El contenido Hacer la edición Y hacer Todo el desmadre Que era Hacer las Tibu News También es El esfuerzo Físico Pensarían Que no Pensarían Que Este Ayudar A Tibu A la general A Tibu News Es Es fácil Pero Eh Eh Si requiere Mucho esfuerzo Físico Sobre todo Eh En cuestión De posturas De Eh Garganta Eh Articulación Es bastante Bastante Difícil Y bastante Cansado De hecho Yo he notado Que tengo Más Marcado Más Definidos Los Los músculos Digo No No estoy Mamado Pero si se Notan Eh Más La musculatura De la mano derecha Que de la mano izquierda Pero Pero Ya Ya mañana Lo veremos Mañana Lo vamos a Prodicar Eh El puro estrés Por hacer bien las cosas Desgasta Ay Te va a retomar Eh También yo llegué a un punto Donde Quiero hacer las cosas Todavía mejor Y al hacer Y al hacer también Contenidos En vivo O grabados Frustra Frustra A mí me frustra Eh Y sobre todo Contenidos Que dices Ah Huevo Me quedó Bien chingón Tienes menos Vistas De lo habitual Y dices La madre Este No sé Qué estaré Haciendo Bien o mal Pero Eh Yo creo que la respuesta Mucho de eso es No es del interés De la plataforma Si Si Pusiera Al chavo animado Ahí sí les apuesto Que la plataforma Una de dos O me coge Por el copyright O este Empiezo Este A monetizar Este cabrón Dibutrol Darán noticias De chavo animado Pero Mañana los espero Esa es la idea Después de Más de tres meses Habrá Eh Tivo News Y Pues espero que les gusten Porque se hacen con mucho cariño Digo podría ser Otro tipo de cosas Pero Para mí Para mí Las Tivo News Es como que el contenido Que De los contenidos Que más quiero Porque fue con los primeros Que empecé el canal Eh Que hacía solo Y Que en ese Transcurso En ese lapso Mucha gente Me ayudó A que se Mantuvieran A flote Tibutrol Animado Idea Millonaria Eh Ya mañana Ya mañana Les contaré Les cuándo Quizá algunos Les dé Les dé Pa' abajo Quizá otros Este Les va a gustar Yo creo que al final Al final Va a haber mucho De que hablar Sabía que entenderías La referencia El Tibutrol Animado Las 24 horas Un fragmento De 20 minutos Lo pasamos 24 horas Andy Display Dice Hola Gracias a las Timonés Conocí el Ender Lilis Y es un juegazo Y lo que te falta Matorreo Lo que te falta Bueno Ya veremos Mañana Muchas gracias a todos Por estar aquí En este Retro Game Comentado Número 30 Cada día Falta menos Para hablar Este Para hablar De Retro Game Eventualmente Llegaremos Al final Y con eso Cerraremos También Otro ciclo De contenido Que se hace Y Pues quizá Agarramos Los viernes Para hacer otra cosa O lo dejamos vacante O Que se yo Pero cuídense Mucho Banda También Muchas gracias Ahí este Al floor Manager Que estuvo detrás De los controles Señor Tebex Tebex Muchas gracias Por ahí Si nos estás Escuchando Creo que No sé Si se dice Salí tantito A ver Espérenme Creo que ahorita No está Dice Lele Panchita Fui a cagar A ver A ver Ahorita Ahorita vemos Pues Creo que Sí se salió Me dijo Me dijo Que le diera Tantito Diez minutos Vamos a quedarnos Ahorita Hasta que regrese Pero Gracias al maestro Ángel Jalili También Chompitibutrol Dice Descansa Mi amig Muchas gracias Mi Javi También Muchas gracias A todos Los que están Por aquí Una temporada Más Retumón Si quieren También Mientras vamos a hablar Un poquito De esta parte De la Tivo News Quien recuerda Las Tivo News Al principio Eran muy cortitas Eran muy cortitas Y Fueron Extendiéndose Demasiado Demasiado Pero también Es por La carga De información Y que a la vez Eran más Cargas De render De hacer De hacer un video De Cinco minutos Que tardaba Media hora En hacerlo Y cuatro En subirlo Ha habido Muchas modificaciones Actualmente Tardaba más En hacer La edición O el render Y Pues estaba Bastante Cabrón Ahí habrá Bastante 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 Contenido Más Para Para Futuro Botibutrol Tibutrol Bonaparte Se fue a ver El Chavo Animado No Me dijo Que tuvo Que salir De imprevisto Pero que Ahorita Regresa En unos Diez Minutos Y De la Dada Las tribunas Empezaron A modificar De Ser Noticias Muy Rápidas Que realmente No eran Rápidas Porque queríamos Sino que Eran Rápidas Por Nuestros Escasos Conocimientos En cuestión De De hacer Este Videos O contenidos Que Fuimos aprendiendo Poco a poco Pero actualmente Creo que Esa parte Ya nos Rebasó Habrá Cambios Habrá Cambios Habrá Cambios Este También También Si ustedes Recuerdan También Tibutrol Tiene Ya bastante Tiempo Que no sale Dentro del Canal Como contenido Creo que La última Vez Que salió Fue justo Que estábamos Platicando En un Retro Game Que nos Quedamos Platicando Con Nio Y con Tevex Y que Tibutrol Cantó El famosísimo Éxito De Tu Nalgas Te Blarán Después De Esa Aparición Fugaz Tiene Casi Tres Meses Que está De Vacaciones El Señor Está Yo creo Que está Pasando Este Un trago Difícil En su Adolescencia Y este Por eso Decidió Descansar Y se Creo que Tu frase Tú Si Entiendes El Mame Toma Más Relevancia Con Esto Que Dices Es Tu Manera De Expresarte Y que Finalmente Nos Terminamos Gustando A todos Los Que Estamos Aquí Sí Bueno Creo Que No sé Por qué Pero El Tratar De Encontrar Una Frase Que Simplifique Todo Un Sentimiento Es Está Muy Bien Plasmada En Esa En Esa Frase Porque Es Si 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 Tú Entiendes Este Mame De Que No Todo Es Mario Gross No Todo Es Halo No Todo Es Este Jugar En Línea O Jugar League of Legends Cosas Populares Que Todo El Mundo Para Bien O Para Mal Conoce Seguramente Te vas A Identificar Con El Contenido Con El Canal Y Esa Frase Yo Creo Que Sintetiza Todo Tú Si Entiendes El Mame La Creme De La Creme Porque Aquí No Pasamos Cualquier Cosa Que Va A Conocer Tu Tía Que Solo Es Para Realmente Clavados Conocedores Gente Que Ama Esto Gente Que Le Puede Dar Oportunidad A Un Elder Lilis Que Le Puede Dar Oportunidad A Un Juego Chino Que En Ningún Puto Lado Conoce No Han Escuchado Que Nadie Ha Escrito Que Nadie Ha Hablado Que Nadie Ha Mostrado Que No Les Interesa Porque Eso No Deja Ni Varo Ni Vistas Ni Madres Que No Jugamos FIFA Solamente Fortnite Exactamente La Creme De La Creme Está Con Madre Y Digo Si quisiera Vistas Si quisiera Si quisiera Llegar Al Número De Follows En vez De Estarlos Robando Pues Podría Hablar De Eso ¿No? Los Famosísimos Clickbaits De Ah Nintendo Está a punto De Este De De Irse a la Quiebra Ja 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 Los Engañé Gracias Por Darle Like O Click Al Video Para Generar Ese Tipo De Cosas También Bueno Al Menos A mí Nunca Me han Gustado También Si Ustedes Los Ven En Cualquier Contenido Que Esté Dentro Del Canal No Me Me gustan Los Clickbaits Sé Que Muchos Si yo Quisiera Generar Tráfico De Vistas O Algo Tendría Como Dos O Tres Semanas Hablando Sin Parar De Zelda 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 Y Aunque Zelda Es Una Franquicia Que A mí Me Gusta Mucho No Es Así Como Que Ah Voy A estar Generando Contenido Solo Para Hablar De Esto Y Para Generar De Vistas Dice Dic Hablar De Sony Tears Of The Flash Cinerita Flash ETC Todo Lo Que Se Va Haciendo Moda Fíjate Nio Allí Por Ejemplo Esta Parte En Contraste Con Nochecitas Entre Semana Es Más Hablar Con Los Compas De Lo Que Seguramente Pasó Esta Semana Y No Topas Y Creo Que Nos Ha Tocado Como Staff Muchas Veces De Decir Ese Mame No Me Enteré Supe Que Llegó Pero No Supe Por Qué O No Supe De Dónde Viene O No Supe Cuál Es El Origen O La Chingada Y Allí Es Como Una Parte Para Interactuar Y Saber Que Este Es Que Es Un Mame Que A lo Mejor Nosotros No Conocíamos Pero Está Pasando Y Seguramente Otros Amigos Se Van A Topar El Mame Del Fútbol El Mame De La Lucha Libre Del Box De Los Cantantes De Que En El Pinche Zócalo Este Va A Tocar Este Después De Que Tocó Rosalía Va A Tocar Los Fabulosos Cadillacs Y Diría ¿Quién Chingados Son Los Fabulosos Cadillacs Porque Hacen Tanto Pedo O Porque Esto El Otro Es Una Parte Que Podría Para Podría Ser Como El Tema De Moda Pero Es Más Platicar De Muchas Cosas Que Quizás Están Pasando A Nuestro Alrededor Y Que Desconocíamos Dice Tevec Ya Llegué Ya Ya Este Si Le Jalaste El Baño Si Este Si Se Fue La Caquita Click Back Limited Ron Enviará Sus Juegos Una Semana Después De La Compra Ojalá Ojalá Cierto Peleas Del Canel Y Otras Chingaderas También Dice Nio Uy Si El Canelo Cuéntenme Más Pero Por Ejemplo Ya Te Enteraste Nio Gracias A Nochecitas Que Este Dentro De La Función Pues Pasaron Este Las Banderas Amarradas A un Puto Palo De Escoba Y Que Hay Gente Que Está Hablando Mucho De Eso Y Nosotros Ni Lo Sabía Pero Ya Lo Sé No Cuéntenme Más A lo mejor Así De Está Chido Conocer La 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 Impresión Que Se Queda Mike Este De Esas Mamás Que Él Así De No 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 El Canelo No Pudo Haber Hecho Eso Así De No Si 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 Está Pendejo Tu Ídolo Pero Ahí Está Banda Ahora Si Tevex Muchas Gracias Aquí Por Estar En El Tejimaneje Tras De Bambalinas A ver Si Ahí Nos Escucha Según Ya Está Aquí Dice Aquí Estoy Pues Vámonos Vámonos Banda No 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 Si No Pueda Este Contestar Ahorita El Tevex Pero Si No Yo Lo Yo En Su Nombre Les Doy Las Gracias Click Bain Se Dorme Con Una Bolsa Y Que Da Poderes Sexual Este Troll Va Anunciar Algo Muy Triste Este Si es Un Click Bain De hecho Yo Creo Que Si Voy A Poner Así De No Pero Es Que Ya Hice Un Las Más Tristes De La Historia Entonces Podría Poner Este Híjole Es Que No Quiero Decir Nada Pero Ahí Nos Estamos Viendo Banda Muchas Gracias Por Viendo Bye Bye